Música Entonemos un himno a tu cielo, a tu tierra y tu muro viril Blanque estrella que alumbra los nombres, ancha lenda que va al porvenir Blanque estrella que alumbra los nombres, ancha lenda que va al porvenir Y es que veros alejan tus ojos, a una espada que alumbra el pezón Desde entonces no hay miedo en tu vida, y codicia en tu gran corazón Desde entonces no hay miedo en tu vida, y codicia en tu gran corazón Música Entonemos un himno a tu cielo, a tu tierra y tu muro viril Blanque estrella que alumbra los nombres, ancha lenda que va al porvenir Blanque estrella que alumbra los nombres, ancha lenda que va al porvenir Blanque estrella que alumbra los nombres, ancha lenda que va al porvenir Blanque estrella que va al porvenir Blanque estrella que va al porvenir Blanque estrella que va al porvenir Gracias por ver el video